Me he ido a NA. No sé si esta es la NA buena, la verdad. A la que se supone que tengo que ir. 115 ping, bueno. Espero que sea esta. Y que no me suba luego el ping a 150. Con jugar a 110, 115, no me digusta. Y luego el modo streamer que pusieron es una mierda. No sirve para nada. Sirve más para... Para ayudar a los que no son streamers a costear y... Y además está mal hecho. Se ve el nombre y todo. O sea, no... Es una estupidez. La verdad. Bueno, a ver que se cuece en NA. Vamos a echarnos un par de games. Por aquí. Vamos a hacernos el red. Supongo que este matchup no debe ser muy... Difícil de ganar. Pero tampoco me apetece jugarlo demasiado, ¿sabes? Porque tiene muchísimo self-fill. Luego no puedo basearle agresivo si me tira esa mierda. Voy a midcams. Rattu top 1 en NA. Mejor, ¿no? Oh, no me ha llevado una. Voy a vaquear ya. ¿Por qué no me quiero morir en esta wave? Vamos a pillar el frontbound. Vamos a limpiar este agua y nos vamos a vaquear otra vez a por el... Caliz. Uf, espérate. ¿Me interesa? ¿Vaquearme? Es que no sé si me da tiempo a esto. No, me tengo que dar sal en el minuto dos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a forzar a ver algo aquí. No sé si lo mato con el healing. Es una lástima. Si no se hubiera curado, sí lo mataba, pero bueno. No, está mal, ulti. No sé por qué el pavo lleva a beast, la verdad. Compré muy mala. Yo me hubiera hecho... Bueno, yo me hubiera hecho el blink, pero... Supongo que Horrific le hubiera venido mejor. O el Thorns. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar el Amplifier al 1. Y vamos a limpiar la wave. Vamos a ver qué lo que con los cofres ahora. Ojalá no salgan abajo, tío. A ver si le puedo gastar las beasts. No. Cofre, 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 cofre. Y... ¡Perfecto! ¡Genial! Bueno. Al menos me lo quedaré por aquí a Raun para invadir el blue. Bajaste dos tonitos. Yo uso a Uri y muchas gracias a mi lo que por eso volte. Buenas, Julio. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Eres más de consola o de PCE? Yo soy más de consola. De consolearme con vibradores U. Bueno, vamos a traer las vistas, ¿no? Sí, la verdad que está un raret el matchup. Me refiero... Debería ganarlo, pero es un coñazo. En cuanto al pavo... Espero que el pavo no sea una gema. Pero bueno, luego con el divine me puteará seguramente. Qué putada no haberle dado ahí el... El daño extra del dash. No sé si podré matarlo aquí. Pero bueno, esto me lo llevo por sure. No por la gente que juega a rank es solo que he vendido la cuenta main de Zagris. O sea, que has hecho algo ilegal, ¿no? Vale, vale. Bueno, gracias por... Gracias por confesarlo en stream, brother. Lo digo por lo que ha pasado con Felipe, aunque todavía no le ha pasado a mí. Él no había cambiado. O sea, él simplemente había... Se estaba haciendo pasar por él, ¿no? No había vendido la cuenta, ¿no? Bueno, mejor no me contestes. Mejor no me contestes. A ver, supongo que ya irá full breastplate. Bueno, ya se mata muchísimo más el daño. Fuck, tío. Falla todos los pasos. Me he gastado, aunque sea la ulti. Gente de Amaduri sin problemas mentales ahí por el mind. A ver, ¿qué te ha pasado, Miguel? Sorprendenos. Vale, aquí lo mata, aunque el vago hace bis. ¿Las ha tirado, no? Creo que sí. Vale. Pues esto debería ser torre, creo. Tengo muy buena ataque speed. Hostias. Qué incómodos los básicos. Vale, bien. Breastplate. Bueno, no sé si... Lo tenía ya de antes, ¿no? Tío, estoy empajillado, tío. ¿Por qué se va a hacer esos pasos por alguien? Ah, ya. Es de cuajado total. Me gusta como cuando venga una maternace automáticamente venden el buffo, ¿sabes? Eh, me es complicado, ¿no? Rodear esa habilidad. Como me lo parece a mí. Bueno. ¿No ves uno suplantado, Julio, en Twitch y juega a tir en directo y todo? Eh, yo creo que ese pavo simplemente... Y yo, es verdad, me acuerdo de él, tío. Eh, tenía mi... Tenía todo igual, pero la imagen era un gif con mi cámara, ¿no? Algo así. Era cuando yo tenía 17, 18 años, no me acuerdo. No sé si da al fire. O si matarlo aquí. Yo creo que es que si lo mata aquí close... Le... Vamos a ir al fire ahora del tirón. Voy a eletear la cuenta de Twitch y todo también, así que... Nada. Ya lo que pasa es que aquí en adelante no me habrá reforzado. Vale, Tairi, bueno. Esperemos que nadie se haga pasar por ti y diga cosas raras. Y te cancelen. Este pavo no sé por qué ha venido ya. ¡Ay! Me encanta jugar a Matera a su duel, tío. Te lo prometo, no necesitan nada de defensa. Es una paliza total, tío. No entiendo que estás hablando, pero bueno, judío, te quiero mucho, espero que nunca te juren. O bueno. Otra vez. Bueno. Horrific. Soul Litter. Curioso. Vamos a limpiar esto. Supongo que... Me da tiempo de sobra. Vale, tío. No sé si tirando el 2, tirando básico, luego el 1 me daba tiempo, la verdad. Estoy seguro. Pero bueno, un Forge. Voy a ver si le gasto los Revitic, la ulti aquí o algo. Es verdad. Ah, me piro. Vale, me quedo. ¿Puedo percibir dual player o no? Es que no... No, tío. Ya lo he dicho un millón de veces, solo juego duel porque... Bueno, a ver, ahora que ahí que están todos los picks open, eso me hace bastante más ilusión porque, uno, no me pueden gocear tan fácil, porque juego 10-15 picks que están muy fuertes en duel y los juego muy bien. Y además, me divierte mucho jugar esos picks. Y la principal razón es porque son partidas así cortitas, entretenidas, entre comillas, que son muy fáciles de subir a YouTube. Y hay mucha peña a la que no le gusta Conkes y se ponen las partidas de duel y ya está. Si te gusta la de Conkes solo, pues vas a ver menos vídeos. Pero bueno, te lo ves. Intento sacar... Intento sacar... Intento sacar... Bueno, le voy a hacer algo aquí, for sure. No se ha subido la ulti, creo. Iba... Iba a girarme antes de pegar el último ostión, pero digo, este pavo es capaz de no haberse subido la ulti. Porque la ulti con Mulan... No la quiere para nada. A no ser que se escondruma van a propon. Vamos a hacer el sound cutting. ¿Cuándo vas a enchufar, Warchi, hoy? ¿A las 5? A ver si le da hasta lo horrífico o algo. Bueno. Bueno, vamos a completar nosotros las dos horas aquí. Voy a echarme esta y otra. Y luego nos cambiamos a kick. Me renta quedarme. La beba queda rápido, yo creo. Espero que haya tirado habilidades para limpiar. Ah, bueno. ¿Estás jodleándome un corner o algo? No. Realmente. ¿Tú lo es la magia de solo juego a duel? Yo me encontré... ¿No nos encontramos al... Warchi? ¿A uno de estos dos? ¿En conques? Creo que sí. Era más malo que una mierda, evidentemente. Recuerdo... Recuerdo que sí porque dije algo en plan... Dedícate a jugar duel o algo así, ¿sabes? Vamos a pillar ya el stone. Vamos a pillarnos el ex ahora. No sé si cascarme algún... No sé si cascarme todavía el berserker o no. Creo que no. No me aumenta, ¿no? Joder, vaya hostias. Eres un tío bueno, Zilux. Es así, brother. Vamos a hacer mica. Vamos a hacer cofres. Su boca ha gravaqueado. Le saco un K nada más. No sé si me da para hacerme el fire. Puedo probar. Con el zone cutting tengo un power. Me parece mejor el Olocrux. Ni de coña. Ni de coña. Pero ni de coña, ¿eh? Oh, fuck. Sí, el cabrón casi pierde a Arturo contra Belona. Crítico, brother. O sea, eso ya es para sacarlo de cualquier debate, ¿sabes? No sé si... O por ser que... Yo un chart. Mucha gracias por esos 12, brother. Es imposible, es imposible, loco. Ya cumplimos el año julio. Larga vida al rey. Vale, bien. Y voy a gastarle los riffis. Y ya me piro. No sé si lo puedo matar. Creo que sí. A ver. La verdad que el Fropon está muy bien. Da mucho MP5. Bastante útil, la verdad. Voy a... Voy a pillarme el rey. Ya está. No sé si hacerme el ex-sedengue del tirón. Creo que sí. Le jodo bastante el show litter y demás. Esto fue la parte de Warriors. Raijin, Evo, Kronos. Preya, si me apetece. Mercurio de vez en cuando. Thor, si me lo pide el combat. Vulcan. No sé si... No sé si me da para matarlo. Bien. Bastante guay. King pormray. No sé si me da para matarlo. No. No sé si... No sé si me da para.